Música Llevo mucho tiempo esperando que me des una respuesta Yo que insisto con tantas llamadas y tu no me contestas Es que tu tienes algo que a mi me vuelve loco Cada vez que pasas no se pero me desenfoco Y yo me estoy volviendo loco por ti Esperando que tu me digas que si Y no me dices nada, nada Y yo me estoy volviendo loco por ti Esperando que tu me digas que si Y no me dices nada, nada Ya llevo par de meses en esto insistiendo Tratando de enamorarte y a veces no me entiendo Si lo que haces nena solo es por jugar O capaz piensas que no te puedo enamorar Pasas con él porque es una costumbre Pero no existe otro hombre que te deslumbre Como yo, que te trate nena como yo Soy el único que te llene las noches de pasión Sabes que soy el que hace que solo tu cuerpo se erice Si estamos solos tú y yo, cerramos muchas cicatrices Sueño que tú ya volviste, mi corazón me insiste Si me dices que si comenzamos de nuevo pa' que te conquiste Porque contigo me siento vivo Quiero besarte pero por más que trato no lo consigo Y yo me estoy volviendo loco por ti Esperando que tu me digas que si Y no me dices nada, nada Y yo me estoy volviendo loco por ti Esperando que tú me digas que si Y no me dices nada, nada Ya no me dices nada, nada Pero recuerda cuando yo te besaba Y te erizaba el cuello cuando duro yo te daba Abrazando la almohada Era lo que tú decías que te harías para siempre Y que a él no lo querías Porque nadie como yo que te diga cositas Cuando necesitas calor Alguien que te lo haga bien Que te haga sentir una mujer Es que tú no sabes cuánto daría tanto Que por él tú dejaras de llorar Olvídate de él si no te valorarás Vente conmigo, solo te pido Entra en tu corazón y ser más que un amigo Sigo luchando y no lo consigo Tú me dices que hacemos Y yo me estoy volviendo loco por ti Esperando que tú me digas que si Y no me dices nada, nada Y yo me estoy volviendo loco por ti Esperando que tú me digas que si Y no me dices nada, nada Y no me dices nada, nada Yo me estoy volviendo loco por ti Esperando que tú me digas que si Y no me dices nada, nada Que bueno La versatilidad de nosotros No mire pa'l otro lado Que estamos pesados Desentoneí